No me pregunto por qué razón, mi corazón es solo por ti No me pregunto por qué razón, mi corazón es solo por ti No me pregunto por qué razón, mi corazón es solo por ti No me pregunto por qué razón, mi corazón es solo por ti No me pregunto por qué razón, mi corazón es solo por ti No me pregunto por qué razón, mi corazón es solo por ti No me pregunto por qué razón, mi corazón es solo por ti No me pregunto por qué razón, mi corazón es solo por ti No me pregunto por qué razón, mi corazón es solo por ti No me pregunto por ti ¡Ok!